Este es mi ritmo, esta es mi salsa, la que sigue todo el mundo, la que hoy por hoy arrasa. Mueve ese esqueleto, sígueme en la guasa, que yo te llevo la receta de mi cocina hasta tu casa. Muy buenas queridas amigas, amigos y queridas familias. Bueno, esto es un homenaje a los incansables. Una charanga con unos músicos aquí de la zona, que han andado desde hace 50 años por todos los pueblos y ciudades, por toda España, animando a la gente. Charanga, los incansables, y todavía siguen. Este año lo van a tener un poco más complicado, pero un homenaje, va por ellos. Ay, yo también toco bien, ¿eh? Hacía tiempo que no se acababa el acordeón, ¿eh? En cuanto me hayan visto mis amigos, Salva Iriarte, Miquel Azcue, Marcos Tolosa. No se olvidarán del viaje que les di. Nos fuimos a Portugal hace 15 años, por lo menos, y en una feria compré ese acordeón. Y les di un viaje que no tienen para olvidar. Ay, lo que es no hacer músico, ¿no? Músico y cantante. Si no voy cantando mal, les voy tocando un acordeón de juguete que los vuelvo locos. Ay, ama, con lo que nos reímos en aquel viaje. Pues le tengo mucho cariño. Estaba también mi difunto amigo Chiflo, que ya falleció, en el viaje. Todos los años hacíamos dos o tres viajes por Europa. Furgoneta y yo con el acordeón. Me amenazaban. Bueno, vamos a hacer un plato 10. Vamos a hacer unos calamares, chipirones, como queráis llamarle, con un mojo verde, con una salsa canaria. Y primero vamos a preparar aquí, con estas tres chalotas, ese diente de ajo, vamos a poner a pochar en esta cazulita. Mirad qué sencillo. Vamos a hacer un plato muy rico, ¿eh? Apuntaros el dato. Vamos a hacer los calamares de una forma distinta, con toque. Tres cucharadas de aceite de oliva virgen extra. Tres. Aquí en la cazulita. Bien. Estas tres chalotas. Si no tenéis chalotas, podéis hacer con una cebolleta, ¿eh? No pasa nada. La chalota, porque es muy fina y a mí me gusta trabajar la chalota de vez en cuando, porque la verdad es que da mucho juego. En mi casa hacemos muchas veces patatas fritas con chalota, tortilla de patatas con chalota, porque me encanta, es muy fina su, no sé, su aroma, su textura. Es de la familia de la cebolla, ¿eh? También se llora, ¿eh? No me he puesto las gafas, igual pasaré un apuro. Bueno, ya veremos. Bien, vamos normalizándonos poco a poco, que no está nada mal, ¿eh? No está nada mal. La verdad es que este gobierno lo ha tenido difícil, ¿eh? Lo ha tenido difícil. A cualquier otro le hubiese pasado muy parecido. Si en estas fechas te toca gobernar, tienes más problemas que el fontanero del Titanic. Oh, se suceden las noticias de un día para otro. Cambian las cosas. Antes no había mascarillas para todos. Ahora que hay mascarillas, mascarilla para todos. Pero claro, lo que tenemos que evitar es que haya rebrote. Eso sí que estamos todos de acuerdo, ¿no? Y que los partidos que son contrarios al gobierno, pues que una cosa es criticar y otra cosa es arrimar el hombro. Bueno, yo en la calle, palpaso un poco, digo, y la gente en líneas generales, todos nos quejamos, pero hay que ser colega, ¿eh? Hay que ser colega. Esto no lo han inventado los que gobiernan. Esto nos ha venido, nos ha venido, pues habéis visto como ha venido. Y al principio tardaron en reaccionar, está claro. Pero ahora hay otros que quieren acelerar la normalidad cuando los peligros son muy grandes. No hay más que escucharles a los médicos, enfermeras, están agobiados. Ven que queremos normalizarnos tan de la noche al día. Queremos normalidad total, la normalidad total. Aquí estamos, los que estamos en edad de riesgo, sin poder salir como la gente normal. Los que hayamos pasado los 65, todavía tenemos bastantes limitaciones. Y bueno, pero si esas son las medidas, pues a aguantar toca, ¿eh? Esto no va para beneficiar a nadie. Aquí hay que cargar con el mochuelo en este viaje. Bueno, mirad, ya tengo las chalotas picaditas. Ahora le añado un diente de ajo y dejamos que esto poche, antes de añadirle esos pimientos del piquillo. Que cuando pochen las chalotas y el dientito de ajo que le voy a añadir ahora, luego le añadiremos los piquillos y dejaremos reducir para hacer una rica salsa de pimientos de piquillo. Y estoy llorando. Ya os había advertido, ¿eh? Que la chalota también pica. Otra vez, la lágrima sin pena. Lo de los ojos delicados, que tiene uno. Por favor. Bueno, y ahora vamos a poner... Vamos a hacer... Ya que vamos a hacer mojo verde, vamos a hacer un acompañamiento de un mojo canario, también vamos a hacer papa arrugá. Papa arrugá, patatas arrugadas. Una gran especialidad canaria, ¿eh? Bien. Esto a orgánico. Y mirad, tenemos ya esto pochando por un lado. Ahora, en esta cazuela... Mirad, en esta cazuela pongo... Estas patatas tienen que ser más o menos pequeñas y más o menos todas del mismo tamaño. Bueno, se nos van a hacer como en 30-35 minutos. Ponemos ahí las patatas. Las cubrimos de agua y le ponemos un puñado de sal. Cubrimos de agua. Así, más o menos. Una pizca más de agua. Ahí. Así. Puñado de sal. Tengo aquí la sal. Y le ponemos un puñado de sal. Así. Vale. Le pongo tapa. Las vamos a tener 20-25 minutos ahí. Cociéndose. Luego le quitaremos la tapa y ya veréis cómo se van arrugando. Qué es lo que tenemos que hacer. Y me quedo limpiando un chipirón. Vamos a hacerlos con los chipirones, con los calamares, y los vamos a dejar así. Limpios, limpios. Os enseño a limpiar uno. Acercaros hasta aquí. Voy a coger un calamar. Así. Mirad. El calamar os lo van a limpiar en la pescadería, ¿eh? No cabe duda. De aquí, de donde sale esta puntita, metéis el dedo así y tiráis para afuera. Aquí tiene una pluma. Se la quitamos. Esta. Las dos aletas se las quitamos. Así. Le introducís aquí el dedo gordo. Así y así. Esto lo dejamos aquí. Vamos a limpiar el calamar. Ahora, ¿veis? Por fuera. Le vamos a dar la vuelta para limpiarlo bien y luego otra vez lo dejamos en esta misma posición. Atentos al dato. Un momentito. Que yo coja aquí una cucharita de palo para empujarle. Esta misma. Mirad. Para darle la vuelta bien así. Ahí. Y ahí. Vale. Le hemos dado la vuelta. Lo limpiamos por dentro. Esta es la parte interior. Limpiamos todo bien. ¿Veis? Hemos limpiado. Pues ahora otra vez le vamos a dar la vuelta y luego os diré por qué. Para hacer rellenos así nos bastaría. Pero para hacer lo que vamos a hacer hoy le damos otra vez la vuelta. Ahí. Y esta es la postura. Así vamos a dejar los cuatro chipirones. Bien. Ya tengo dos. Dejarme que yo termine de limpiar este y enseguida estoy con vosotros. Bueno, ya tenemos la chalota y el ajo picadito. Ahora vamos a añadirle los pimientos del piquillo. Para hacer esta rica salsa que os he dicho que vamos a hacer. Estos pimientos del piquillo los picamos un poco así, trocearlos simplemente así y los vamos añadiendo a la chalota pochada y al ajo. Las patatas siguen cociéndose en la cazuelita. El chipiron, el calamar se utiliza en toda España pero en el País Vasco es casi como religión. Es impresionante. Los chipirones en su tinta. Los chipirones a lo pelayo que son encebollados pequeñitos sobre todo si son de potera de barquito que han salido los jubilados a pescar los chipironcitos y eso está muy valorado. Se hacen a la parrilla a la plancha los calamares fritos o sea, a la romana pasados por harina con salsa orlí rebozados de mil maneras y yo tengo que hacer una mención a Sebastiana de Getaria la viuda del gran Mariano Yrigoyen solía hacernos me acuerdo unos chipirones que los seguirá haciendo me imagino Sebastiana un saludo Sebastiana unos chipirones como si fueran en tinta pero sin la tinta o sea, con cebolla pimiento verde y tomate y con una salsa marroncita y los hacía exquisitos me acuerdo porque de vez en cuando nos mandaba una cazolita para casa eran riquísimos me acuerdo que a Iker Gurruchaga Gurruchaga le encantaba le encantaba bueno, y a mí ya sé que ahora está muy bien Sebastiana y que está haciendo todas las mascarillas para los nietos perfecto osondo Sebastiana osondo osondo es muy bien en vasco es una vasca total bueno pues saludos a Sebastiana y a toda la familia es una familia hermosa buenísima bueno, mirad la chalota el ajo los pimientos del piquillo y ahora para hacer la salsa le añado agua y lo dejo reducir tenemos tiempo como un vasito de agua ahí y esto aquí ahora con una pizca de sal que reduzca para que luego lo trituremos y tengamos una salsa de piquillos excelente así simplemente dejando reducir bien vamos a hacer el mojo el mojo verde para hacer el mojo verde mirad medio pimiento verde medio pimiento verde lo pico así apuntaros esta receta del mojo verde también porque os va a servir los canarios lo utilizan para las papas para pescado para la carne para todas las cosas ¿eh? le voy a poner dos dientes de ajo medio pimiento verde dos dientes de ajo estos dos así este me sobra dos dientes de ajo picamos también hacemos trozos así y añadimos esto al medio pimiento verde va dos dientes de ajo mirad la cantidad de cilantro en hojas que tengo ¿veis? no es perejil es cilantro adentro diréis pero que cantidad si claro hay que hacer una buena cantidad de mojo verde porque luego esto nos sirve para acompañar hoy nos va a servir para acompañar a las papas y también vamos a pringar un poquito los chipirones los calamares ¿eh? así y así le vamos a poner como una cucharilla de café de comino triturado una cucharilla de café ahí dentro y zumo de limón y medio y un chorro de aceite y nos quedamos triturando ¿cómo quitamos el zumo a estos limones? pues mirad ponéis un tenedor así apretáis y movéis el tenedor de arriba para abajo así así una vuelta ahí ahí medio vamos con el otro medio y luego otro medio con el zumo de limón y medio suficiente ¿eh? si cae alguna pepita no pasa nada no es grave si podemos quitárselo aquí mejor así ahí y ahí vale esto a orgánico reservamos el medio limón que nos queda echamos mano del aceite ponemos un buen chorro de aceite y trituramos esto esto es el mojo verde con cilantro pimiento verde polvo de comino aceite y zumo de limón y medio un poquito más de aceite le añadiré pero vamos a primero tengo que enchufar digo Arguiñano enchufa la máquina ahí yo tengo dos perros pero claro no tengo tiempo para educarlos no tengo paciencia pero tengo Álvaro que es un experto y la verdad es que mirar con qué toque mirar cómo le lleva a Norton que a mí no me hacía caso no me hacía caso y claro Álvaro es un experto es profesional él trabaja en muchas películas así con perros mirar le dice espera ahí se va lo tiene quieto y ahora viene y le hace una carantoña como diciendo lo has hecho muy bien así te tienes que portar mirar claro esto hay que tener paciencia y profesionalidad y también tengo una perrita inglesa Bobby ratonera que le está enseñando a cazar topos y ratones que se están yendo a otros pueblos los topos y ratones de Zaraz muy bien Álvaro perfecto bueno le estoy muy agradecido porque una cosa es tener perro pero claro tienes que educarlos bueno las patatas casi las tengo ahora ya sin tapa hasta que se quede sin nada de agua se están terminando de hacer mirar lo que voy a hacer aquí ahora voy a poner los cuatro calamares con un poquito de mojo verde en este bol ¿veis? y los tentáculos ¿eh? los pongo aquí aquí luego los cortaré y vais a ver cómo los vamos a hacer de bonitos y de ricos a estos dos mirad les he cortado ¿veis? a los anteriores les he cortado estas patitas largas los tentáculos estos no los voy a utilizar esto todavía lo pongo aquí pongo pizca de sal un poquito de pimienta blanca molida y le pongo como dos cucharadas de mojo verde así para pringar dos cucharaditas pringamos esto aquí así y esto lo dejo aquí mientras yo trituro la salsa de pimiento de piquillo que hemos preparado con anterioridad la voy a triturar las patatas se están terminando de hacer y yo trituro esto tengo dos chistes tengo dos buenos un motorista iba para el trabajo y pum le da un golpe a un pajarito un pajarito aturdido le da una pena porque ve que está vivo todavía lo coge con un cuidadito lo vuelve a casa y lo mete en una jaulita y se va al trabajo y a la vuelta antes de volver del trabajo el pájaro se despierta ve allí en la jaula entre rejas y dice uy y dice me he cargado al motorista trituramos luego os cuento otro mirad aquí ya tengo tres abiertos fijaros este es el toque aquí los hemos tenido con el mojo verde y ahora hacéis así de aquí de la mitad cortáis así así vuelta de la mitad otra vez vamos a hacer ocho tentáculos como si fueran ocho tentáculos y ahora de cada uno de estos que queda libre aquí lo mismo para atrás este toque es muy gracioso muy gracioso os va a quedar muy presentable haciendo esto que estoy haciendo yo le hacemos así hacia la parte fina del calamar ocho tentáculos vale bueno ya tenemos los cuatro aquí ponemos aquí una gota de aceite en esta sartén bien caliente y el efecto es inmediato se van a cocinar como en cuatro o cinco minutos mirad mirad el efecto fijaros fijaros porque merece la pena parece que están vivos y los tentáculos igual hay a fuego fuerte y el efecto lo estáis viendo ya retiro esto ahora con un poquito de mimo estos se cocinan rápido aquí porque el calamar tiene dos opciones o rápida o lenta estamos con la rápida mirad que sensación más curiosa y los tentáculos igual lo hacéis aquí a fuego fuerte así dejarme dos o tres minutos para que remate esta receta las papas las tengo ya las arrugas se ha evaporado todo el agua y están ahí con el puntito de la sal tengo ya los calabares a punto mirad como mirad que bonitos han quedado y con los tentáculos en el agujerito este le meto así ahí y esto así y este es el que vamos a presentar mirad eh por ejemplo está precioso mirad veis que postura más bonita eso ha pasado porque le hemos dado la vuelta habéis visto como le he dado la vuelta y la vuelta otra vez ¿no? veis los tentáculos ahí vale ahora las papas arrugas vamos a ponerle cuatro papitas arrugas a ver cuatro papitas arrugas calentita calentita estas se comen con piel y todo eh son muy graciosas las papas arrugas joder que recuerdos me trae fantásticos de canarias sí señor así así y así le damos un toque al plato ahora tengo las dos salsas pero podéis hacer también para vestir un poquito el plato unas gotitas de modernez así con el rojo y ahora con el perdón el verde y un poquito con el rojo ahí está pues ya está me falta la rama de perejil la rama de perejil y nos vamos a la mesa tengo la ensalada de la mesa y un día de comida sorprendente calamares de una forma distinta distinta ahí si queréis que os toque un poco el acordeón luego la tengo ahí si hay tiempo que ya sé que os ha gustado lo del acordeón y tengo una ensalada maravillosa aquí ponemos las dos salsitas para acompañar así y aquí tenemos lechuguitas de distintos tipos fresa albaricoque y manzana ponemos ponemos pizquita de sal pizca muy poquita unas pepitas de girasol el toque crujiente de hoy es pipas de girasol ahí chorrito de vinagre y chorrito de aceito y chorrito de aceito le iba virgen extra dice que un día iban las galeras esas famosas de los romanos y entra el almirante allí y dice a los a los que estaban en galeras ya sabéis esos del remo dice tengo dos noticias para vosotros una buena y una mala la buena primero la buena primero que viene julio césar y va a haber chocolate con churros para todos y la mala dice que viene a hacer esquiacuático queridas amigas amigos y queridas familias que no se cree nadie os espero aquí en Antena 3 la Antena D ña ña ña